vamos a desarrollar una actividad en el editor lean el recuerdo por el recuerdo como descargamos el editor y lo instalamos observemos acá en en el buscador buscamos el lean y aquí está la página de descargas está para la versión windows linux o mac vamos a descargar esta versión para windows una vez descargado conectamos el archivo exe que hemos descargado aquí nos dice donde lo queremos guardar le vamos a decir que lo guarde en ese mismo libro en mi libro el que hemos venido trabajando y le decimos que lo haga acá en la carpeta de interactivos en interactivos tenemos algunas herramientas de autor algunos objetos interactivos que hemos trabajado bueno y le decimos aceptar y no lo guarda con este nombre el link 564 vamos a ir a la carpeta interactivos y aquí tenemos el link previamente he guardado he creado una carpeta de imágenes donde he puesto algunas imágenes la mayoría de ellas son animados simplemente para que hagamos la práctica y también una carpeta de audio si se desean incluir algunos audios muy bien que es ahora lo único que nos resta para iniciar la actividad es ejecutar el link aquí nos aparece vamos a decir de que es un archivo nuevo se ve que también es creative commons todo lo que hagamos acá y aquí le vamos a decir donde va a guardar esta actividad esta actividad vamos a crear una carpeta vamos a hacer una sopa de letras especial muy bien le decimos que sopa de esa manera hemos seleccionado nuestro directorio el nombre del libro llamémoslo sopa de letras con imágenes animal ya les estoy adelantando si lo desean pueden incluir un fondo para ello tendríamos que ir aquí a recursos y conseguir ese fondo recordemos que aquí hay una carpeta de imágenes de pronto este fondo amarillo o este sol o digamos este tierra y lo ponemos acá también podemos esta imagen organizar de tal manera que quede más grande o que se vaya ajustando lo que está acá es para eso haríamos esto y aquí la vamos corriendo dejémosla por ahora sí de ese tamaño cerramos cerramos y la corremos para que quede el fondo que deseamos dejémoslo así muy bien aquí un título que lo vamos a llamar precisamente sopa de letras por imágenes animadas un título si lo queremos el autor dejémoslo por ahora sí y vamos a crear nuestra sopa de letras aquí en páginas encontramos todas las actividades que se pueden desarrollar con link nosotros vamos a buscar la sopa de letras que es esta y allí lo que vamos a hacer es incluir imágenes desde aquí en opciones le decimos que incluye imágenes y empecemos a traer todas las imágenes que vamos a usar rápidamente vamos a utilizar el camello el cocodrilo bueno aquí ya he seleccionado los ocho animales empezamos a arrastrar por ejemplo para la primera palabra vamos a utilizar camello para la quinta el cocodrilo para la segunda colibrí bueno aquí ya hemos puesto siete al cual nos falta camello, elefante, gato, la guacamaya vamos a poner aquí en el ocho guacamaya muy bien vamos a ver cómo nos está quedando nuestra sopa de letras aquí en vista previa aquí está y observen el fondo bueno miremos si alcanzamos a encontrar alguna por ejemplo camello nos identificó el camello y el fondo del GIF animado lo dejó del mismo color que tenemos acá aquí tenemos también el tiburón lo mismo ocurrió acá encontraremos alguna otra por ejemplo la mariposa está acá y nos la dejó de este color ahora lo que vamos a hacer es permitir con descartes JS que esta actividad se amplíe en un tamaño mayor entonces primero tenemos que grabar, nos vamos a guardar y regresamos aquí al link y le vamos a decir exportar y donde lo vamos a exportar, aquí mismo en el link y lo vamos a llamar o quizá mejor donde tenemos la sopa muy bien seleccionamos la carpeta y lo vamos a llamar sopa de letras pero no como está acá para que no nos den esos espacios lo llamamos simplemente sopa y le decimos publicar muy bien iremos a ver si quedó allí nuestra sopa efectivamente le hacemos doble clic y nos aparece la sopa que teníamos definida de pronto podemos cambiar este fondo es muy pesado pero por ahora dejémoslo así y nos vamos a abrir el descartes el editor descartes JS bueno aquí ya tenemos el editor vamos a guardarlo en la misma carpeta donde está el link bueno aquí estamos en la misma carpeta y lo vamos a llamar simplemente index muy bien y vamos a incorporar esta actividad que hicimos con link primero en este espacio pues vamos a quitarle todos esos ejes que están allí y vamos a crear un espacio que es tipo html iframe agregar y que le decimos que busque sopa.html veamos si está con esa extensión sopa.html le decimos aplicar y aquí nos apareció la sopa y de pronto lo que podemos hacer es recortarlo ajustarlo más a lo que está allí bueno esto es lo mejor que hemos hecho ya pues el caso de cuando habría que regresar al link y ajustar pero digamos que así está bien y nos vamos a escena y le decimos que la escala aplicar y guardar ahora miremos como nos quedaría doble clic en index entonces observemos la diferencia con respecto a lo que teníamos aquí lo único digamos que no se ajustó bien pero del fondo igual lo podríamos quitar miremos aquí el caso de tiburón muy bien entonces observemos la diferencia aquí tenemos el link original invocado con la expresión o con el archivo sopa.html igual se puede ampliar y tenerlo tal como se presentó originalmente sin embargo para el libro su incorporación no es la más adecuada y aquí lo tenemos ya adaptado de acuerdo a lo que acabamos de hacer con el editor Descartes y se ve perfectamente se puede trabajar tranquilamente allí por ejemplo aquí tenemos cocodrilo efectivamente está funcionando entonces es una manera de trabajar el link recuerden que hay otras páginas que se pueden trabajar u otras actividades que se pueden desarrollar eso es todo hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.